Una propuesta de matrimonio es un momento muy especial para cualquier pareja, y muchas personas deciden grabar esta importante ocasión, como fue el caso de esta pareja que le encomendó dicha tarea a la madre del novio. Pero la mujer activó por accidente la cámara frontal del teléfono y no logró captar el momento. Por medio de TikTok, la usuaria arroba Jenny4 compartió el instante donde se puede ver que el novio se arrodilló ante ella en la plaza de San Pedro de Roma, Italia, para pedirle matrimonio. A partir de allí, la madre del joven, quien se supone debía grabar la romántica escena, cometió un error al activar por accidente la cámara frontal del celular, por lo que dejó de grabar el momento más importante de su hijo y el resto del proceso. Después del incidente, la pareja tuvo que repetir la propuesta, pero el momento ya no fue tan especial. Por favor díganme que había alguien más grabando otro video. Ay, pobrecita, la señora se angustió al final. Mi mamá en todos los momentos importantes. Son algunas de las reacciones por parte de usuarios de la red social. Son las reacciones por parte de usuarios de la red social.